¿Qué pasa acá en Mendoza? Lo interesante también de esta denuncia, que es la primera que se realiza en el país por acoso callejero, es que también generó polémica porque la violencia de género no tiene que llevarse a instancias de mediación, porque estamos hablando de un hostigamiento hacia las mujeres. Sin embargo, la decisión de Lucía fue que fuera mediación porque lo que ella quiere es que puedan cambiarse ese patrón cultural y esa forma de manejo cultural que tienen los varones y que está totalmente naturalizado. No, fundamentalmente que no lo vuelva a hacer, no lo querían penalizar, sino que no lo hiciera más. Exacto. Lo que plantea el proyecto de ley, como dije, en base a la ley que se sancionó en Buenos Aires, es que se incorpora el código de faltas de Mendoza en la denuncia por acoso callejero. Y esto haría lo mismo, diríamos, a una comisaría, denunciaríamos y luego tendría un tratamiento por parte de la dirección de género y diversidad de provincia que se tiene que comprometer, no solamente a brindar estos cursos, sino también a llevar a cabo campañas. Esto plantea el proyecto de ley. De ahí en más, cómo se va a instrumentar, es todo obviamente mucho más complejo y cómo responden obviamente las instituciones ante esa violencia. ¿Han hablado con legisladores a través de Mumalá, de otras organizaciones, tratando de avanzar en este tema? Sí, hemos tratado de hablar, hemos hablado sobre todo en la Cámara de Senadores, con senadores que nos han estado apoyando. Creo que vamos a tener que avanzar un poquito más porque, ¿qué pasa? Nosotras en abril, al presentar este informe de 600 mujeres mendocinas y contar esta situación, queríamos empujar a que pudiera salir. No sucedió, entonces, bueno, tal vez lo más seguro es que tenemos. No solamente presentando un espacio, que es un observatorio contra el acoso callejero para seguir trabajando este tema. Hay que seguir trabajando en este tema porque es algo que está muy arraigado en la sociedad y definitivamente lo tenemos que sacar. Esto no puede seguir siendo y sucediendo. Como decíamos en el programa, queremos caminar y no ser valientes, sino libres. Nos vemos en el 7.